Yo me quedaría con la garra de los tigres. Así, güey, la frase. Al final, yo creo que es algo que nos engloba muy cabrón. Es una versión de la frase de Vato de al margen del resultado, rompanse la madre. Pero esa parte del himno que dice con la garra de los tigres. Porque es hacerlo con garras, es hacerlo con pasión, es hacerlo con determinación, es hacerlo con esfuerzo, es hacerlo con toda la entrega. Y al final, es eso, güey. Al margen del resultado, siempre hazlo con garra y no aplica solamente para lo que haces en la cancha, sino lo que haces fuera, güey. O sea, con la garra de los tigres en tu trabajo, con la garra de los tigres por tu familia, con la garra de los tigres con tus amigos. Yo creo que es algo que habla mucho del tigre en sí, el tema de la garra. Está en nuestro himno y sí es una frase, güey, que yo creo que sí hay una esencia que se tiene que quedar en las generaciones anteriores y en las generaciones que vienen. Es siempre hacer las cosas con garra, güey. Entonces, esa frase.